¡Hola! ¡Hola! ¡Uñón! ¡Marlo! 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 ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¡Kevin! 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 ¡Yo respeto a la tucera! ¡Feliz! ¡Ay, Kevin! ¡Ay, Dios Santo! ¡Voy a tener mi récord! ¡Ya pasó esto todo! ¡Gracias a Dios que yo fui el primero por irme a todas las salidas! ¡Jajaja! ¿Cómo sabes que hizo ayer? ¡Ay! ¡No! Entonces, Norma, yo no ando haciendo esas cosas! ¡Un besito! ¿No le niega a nadie? ¡Beso! 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 ¡Angie! ¡Beso! ¿Quéية a всем dios mío en telefonía? ¡Cualizo! ¡ABad Matado! ¡Pero! ¡S núcle! ¡Pero no le niega a nadie! ¡Beso! 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 ¡Gracias! ¡Beso! en el parque de los donantes se hace decimos dale el beso 3, 2, 3, 2 yo les beso yo les voy a hacer para Nayeli mira, mira bueno, ya estuvo ya Enrique, era sobre todo y te lo mascabas David, David, sobre todo y te lo mascabas ah, pues ahora será tu día ah, pero no no, pero no, porque vas a ir de la feria no os importa a los dos ahora ya no me pienso lastimar más el corazón ahora para todos los sentimientos yo creo que si hacen el efecto ese te corrijo te corrijo te corrijo porque en la mañana el entrenamiento si llega a veces y por gusto ya como no, como no a veces si pero abajo anda la ropa a todo el que es apagado así como yo también les recomiendo hilo hilo dental es que no cuando andan en hilos de Victoria's Secret habrán señales por eso entonces eso es no te llegan delante él se sabe solo déjame, o sea mi imaginación imagíname mi imaginación ¡Diablo! mi imaginación la voy a escanear la voy a escanear pero si hay algo de enojante y te vas a recordar y vas a decir ¿en serio? no me lo vas a creer y como que te vas a volver a recordar los viejos tiempos y te vas a volver a enamorar sí no te vas a volver a enamorar lo que voy a decir de lo que yo desecho yo no me vuelvo a enamorar eso lo puedo decir pero te corrijo te corrijo te corrijo te corrijo porque cuando llegas al naranjo te emocionas cuando vas cuando vas al naranjo bueno no necesariamente al naranjo cuando andas rondando por ahí andas que ni te cabe pero si pasas y cuando le decías al diablo ¿qué te dice? ¿quieres ir a ver la niña? es que estas pichas no saben esas historias yo a veces ay no me decía la Nayeli hey para cuando sigan las fiestas allá me decía vamos me decía y allá vamos a ir a comprar papitas en el camino pues sí pero nunca me hiciste en el camino bueno dije yo en el camino bueno pues sí me iba yo con ella pero no paro nunca me hiciste en el camino Nayeli paro por aquí no dale seguí seguí madera así nadie sabe para quién trabaja nadie sabe para quién trabaja pero nunca me hizo paro yo para arriba no lo utilizaba está diciendo pero ya estaba chivo que no hubiera ido que él me hubiera llevado y me hubiera visto allá por el parque me quedaba mira ya voy a comprar papitas yo y todo eso se bajaba y yo mira la Nayeli que casi compraba papitas medio me distraía yo ya no estaba Nayeli que me paro viejo y comenzaba yo Nayeli donde estás en el monte no ni te contestaba las papitas las papitas ahorita están las acaban de echar está bueno si te les paro viejo me decía pero ya esperame y yo en la moto viejo me va a esperar ya esperame en el monte quizás allá en el río la mano cuando fui con él nunca me hacía paro él ha sido chivo es que no sabía que te hacía paro que lo utilizaba yo pensé que nunca me llevaba al río nunca me vive con el cuñado y ya cuando venía ya todo así venía viejo limpiando y yo miraba que venía al brutal del pelito ya para abajo me quería besar no y venía tan pelado que ella con miedo me agarraba así y le decía y por qué va tan rápido pues no sabía nunca le dije yo por qué me viene nojado tanto y vos por eso porque no te acabas a la pata una vez venía porque vos llevando carne para otro venía el diablo con todo en la moto y estaba un bacha así un hoyo y mire si paja la moto saltó así yo hasta de verdad me iba a pecar pero me levanté de la moto y volví a caer en el asiento adelante le gusta caer en el cacho o sea que lo que estás hablando no es paja a veces mire la onda de salir con Anayel iba casi que era por un besito o algo que iba a escanear pero mire pero yo para salir y verme con alguien ¿cuántas veces fuimos a la una? a la una 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 pero esa vez que fuimos fuimos a comprar un capuchito llegaba vaya y no estaba el ahí pamado ya mmm 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 a la una hoy sí hemos salido temprano es cierto sí le decía yo gracias a Dios le iba muy a dar a la una y la moto te sirve me decía sí ah sí le decía me sirve la moto ahí anda la chatarrita pero sí no está bien ay sí me dice ella está buena de ir a la uno por un capuchino ah sí sí le decía está buena le decía vamos le decía ah ay ay y decía yo decía yo en mi mente va voy por arriba dije yo tal vez aquí voy a aprovechar decía yo que es la nada 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 y nosotras le ríamos que un franco no era espasmado no miren iba yo allá por allá sí imposible ahí por donde pone el gran charcal ah en este tiempo ahí me detenía yo un ratito y así con la música toda panda yo viendo qué iba haciendo y ella cae aquí besa Nayeli le decía yo ay no no pues sí porque ya no me iba a tocar y yo le hacía para que para que para que la que era eso lo graba yo y yo me pongo la y le decía yo Nayeli un besito pues le decía yo un besito pues nada 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 usted no le daba nada otra cosa y iba yo a la uno me gastaba yo los únicos cinco pesos para comprar los capuchinos y ningún beso ninguno solo una vez logré yo pero ya cuando fuimos a hacer un reto que me la lleve en la moto porque con un capuchino le voy a soltar algo yo ¿qué? oye me compaste algo como esta vez y te voy a decir esa vez te lo rate el beso pero con un elote ¿verdad? te lo rate el beso un elote pues un elote aguante vos ¿ah? ay me estoy con el elote la vez ¿por qué? ajá la misma no te lo di chambroso hoy fuiste a decirle a la esposa y por eso sabía la mona sermoja porque en ese tiempo se ponía a sermoja porque yo no te lo di porque yo lo conté porque yo no te lo di porque yo no te lo di no, no, no sabes por qué me lo contaste vos porque en ese tiempo andaba celosa cuando estaba yo con la mona si, si, si si, si viene por el show viene por el show viene por el show ay, ahora si le llamamos a todas las cosas vos a todos con aquel show no, porque lo de afuera fue de con Henry vaya bien no, es que lo de afuera la Katy la Katy con todo lo dicho con Choco con Choco con Choco con Choco con Choco con Choco a la, a la, a la, a la a la, a la, a la, a la a la, a la, a la, a la, a la, a la lintuda a la lintuda es show no, ¿sabes cómo? con la chiquilín con la chiquilín es show no, es que hay mucha diferencia vale, voy a poner un ejemplo digamos que vamos a llegar a la cancha a Chivo llegan los bichos esos vengo yo está la cámara aquí yo hago show en frente con aquí, aquí alrededor con ellos es show ya así después de eso digamos que un día normal salgo con ellos ya en el show ya es porque yo quise es muy diferente es muy diferente entre ellos y yo porque yo convivo todo el tiempo contigo ando a la paz somos una familia pero no, no fue así entonces ese día o sea fuera de cama nos fuimos supuestamente íbamos a ganar el reto sí íbamos a ganar el reto ah ay Dios mío él había dicho de que enojado yo me había caído que los ensuciamos perdimos tiempo perdimos tiempo porque nos caímos esa fue la excusa igual como tenía celos con la moda y todo eso vio y me dice él ya no me pido un beso y ahí en ese tiempo le dije yo igual que cuando dijo que habían ido a cortar un elote va ahí ah fue esa vez fue la otra vez y el beso entonces cuando estaba en la moto nunca le pediste un beso cuando estaba en la moto lo pidió pero yo no se lo di me refiero que solo esa vez del elote fue que vos llegaste ahí contando pero la otra vez de la moto no decía nada de que por el capuchino con un capuchino tomaron un beso ajá y un elote y nada que cocine no fue el beso no fue el beso yo no te di beso ponlo te de chiquito estamos aquí fuera de cama estamos aquí dentro de cama te lo doy por el show fuera no beso 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 es que la cosa es así la cosa es así por un capuchino no es un beso pero por el show sí beso 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 ¿la mona entiende el show? la mona no lo que se le ha hecho es que la mona entiende el show es que la mona entiende el show ¿es tu cuñi? es ex cuñi es mi cuñi Dijo abajo es ex cuñi